Buenas noches, todavía nos encontramos en el magno evento de Alejandra y estamos con el organizador del evento. ¿Quién es? Tadeo Martínez Cortés, su servidor. Rosa Ulu, presente. Ok. Bueno, él es el organizador de este evento y como se pudieron dar cuenta en las imágenes pasadas, la alfombra roja estuvo de lujo, al igual que el evento de adentro. ¿Nos podrías comentar desde qué hora empezaron a adornar todo? Mira, casi siempre nosotros nos organizamos con tiempo, prácticamente desde un día antes empezamos a llevar a cabo todo lo que tenemos que montar, desde un día antes empezamos y a parte de la noche. Wow. ¿El estilo Hollywood lo escogió la festejada? Sí, así es. Bueno, claro, a veces también proponiéndole uno la idea y sí, partió de ella. ¿Conforme los colores lo escogió la festejada, ustedes o cómo estuvo la onda? Todo fue un show. Sí, 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 sí. No, porque desde el principio era un tono diferente y ya cuando se adquirió el vestido fue otro rollo. Vaya, a ver, no, pues eso sí está interesante. ¿Y cuáles eran los colores originales? Rojo con dorado. Realmente se hace contraste, ¿no? Con la temática y todos los colores y sobre todo porque es algo juvenil, o sea, lo que se persigue. Más o menos desde hace cuánto tiempo te contactaron para hacer este evento y darte la idea y todo eso. Mira, por lo regular casi siempre va la gente con mucha anticipación. Estamos hablando aproximadamente que ellos me abordaron abril del año pasado para agendarme la fecha. O vaya, bueno, entonces nos pudimos dar cuenta que en realidad desde hace mucho tiempo que esto está organizado y la verdad es que salió a la perfección, ¿no? Claro que sí, claro, con mucho esfuerzo también de la gente que está detrás de nosotros y no nada más de mí. ¿Cómo cuántas personas colaboraron con esta escenografía? Mira, con todos estos son como 15 trabajadores los que andan conmigo. Sí, la verdad sí. Desde un florista, la gente que te monta las mesas, el carpintero que te hace los biombos, las chavas que te cortan letras y cosas así. Sí, pero sí, la mayoría de la gente. O sea, es algo de gente los que están tras de cámara siempre. Vaya, entonces prácticamente todo lo que está en la fiesta, todo, todo lo organizado. Rosablu, me refiero a mesas y todo eso. Todo, todo, todos centros de mesa, la organización, los meseros, todo. Loza, bueno, contamos con todos los elementos. Ya la gente, bueno, también acude a ti siempre y cuando, bueno, sea su presupuesto y todo. Hay para todos los bolsillos, tú lo sabes. Bueno, entonces prácticamente nos podrías pasar tus datos para que alguna otra festejada quiera también tener su evento de lujo como fue el de Alejandra, también te pueda contactar. Claro que sí, mire, nos encontramos, todo mundo ya lo sabe. Gracias a la gente y a Dios que nos hemos dado a conocer bastante. Estamos ubicados en calle Bucareli, zona centro número 22, Rosablu, ya saben, en todos los eventos. Muchas gracias. Alejandra, un mensaje que nos quieras dar para todos tus invitados y familiares que asistieron el día de hoy. Gracias por venir y que espero que se la estén pasando bien. Gracias por acompañarme en este día tan especial. Algunas palabras de agradecimiento a tus padres, amigos, familiares. A mis papás, que los quiero mucho y gracias por hacerme esta fiesta. A todos los amigos, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con los papás de la festejada y para que nos den un mensaje sobre esta fiesta y sobre el evento del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, a todos mis amigos, a todos mis hermanos, papás, a mis suegros. Gracias a ellos y gracias a Dios, primeramente, por permitirnos estar en este homenaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un mensaje para los invitados, familiares y amigos de la festejada que vinieron el día de hoy. Bueno, pues, de antemano, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y, pues, ahora sí que hicimos lo mejor que pudimos, ¿verdad? Y, pues, espero que todo haya salido bien, que haya les estado bien atendidos y que, sobre todo, que haya divertido. Muchas gracias. Bueno, este es el mensaje de los padres de la festejada. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Un verdadero magno evento fue el que se disfrutó en la alfombra roja de Alejandra. PMTB en los grandes eventos. Esperen próximamente más sorpresas. Hasta la próxima. ¿Verdad? 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 Bueno. Tenemos parientes. ¿Específicamente? Específicamente, pues, exactamente, no podría decirte, ¿verdad? Pero, eh, familiar de mi abuelita, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, eh, usted, qué bueno. La vuelta también da la vuelta. Y, bueno, acá, bueno, nos acompañan algunos de los invitados que vinieron a esta feria. Llevan a esta feria. Llevan a esta feria. A esta, perdón, a este. Conforme los colores los cogió, los consejo. ¡Lam! 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 Llevan a esta feria. Llevan a esta feria. Gracias.